bien atención los del nivel 2 del sistema líder en esta oportunidad dentro del curso de geografía y nos toca hablar acerca de los climas del perú a ver tengamos en cuenta jovencitos que los climas de perú son variados al igual que nuestro 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 espacio geográfico de nuestro territorio nos hace visualizar que tenemos nuestras macro regiones tanto la costa los andes como la amazonía nos vislumbran una diferencia climática no visualizamos de repente viajando a la ciudad de lima que tiene un clima distinto viajando a la ciudad de piura a la ciudad de huancayo la ciudad de madre de dios o de repente chanchamayo con esto quiero hacerles mención que nuestro perú está catalogado como uno de los países con múltiple variedad climática nosotros sabemos que javier pulgar vidal mediante las ocho regiones naturales del perú nos da a entender un tipo de clima de acuerdo a la actitud mediante los pisos ecológicos que nuestro territorio peruano tiene antonio branqués también no es cierto nos habla de ecosistemas dentro de nuestro perú y estos ecosistemas tienen un clima determinado bien a ver entonces tengamos en cuenta que cuando hablamos de los climas del perú al perú se le cataloga miren acá como una síntesis climática que quiere decir este término específicamente que va a albergar el perú a todo se podría decir casi a la mayoría de los climas de todo el mundo por eso es por eso es que se le dice que posee 28 climas de los 32 que hay en el planeta o específicamente posee 84 microclimas de los 106 que abarcan dentro de nuestro territorio por eso se le cataloga como la síntesis climática y esta síntesis climática va a hacer a que la flora y la fauna específicamente distintos factores se encuentren de manera diferente en los distintos ecosistemas sistemas que hay dentro de nuestro territorio bien ahora vamos a hablar o vamos a determinar que los factores del clima de nuestro perú o estos factores del que hacen a que nuestro perú tenga específicamente una variedad climática están inmersos dentro de estas categorías a ver cada una de ellas nosotros vamos a ir visualizando miren chicos entonces para determinar en número uno vemos que uno de los factores que influye a que nuestro perú sea una síntesis climáticas es la latitud o posición geográfica a ver nosotros tengamos en cuenta que el perú respecto a la latitud se ubica específicamente en las latitudes bajas entre los 0 a 30 grados de latitud estas latitudes van a determinar específicamente a que nuestro perú tenga un clima determinado esto de la latitud influye a que nuestros climas sean variados entonces en primer lugar miraremos que la latitud o posición geográfica donde se ubica el perú respecto a la línea ecuatorial respecto a las latitudes va a hacer a que tengamos una variedad climática 2 de igual manera el anticiclón del pacífico sur el anticiclón del pacífico sur va a ser específicamente que nuestro clima sea variado nuestro clima que debería de tener de repente un clima totalmente tropical de acuerdo a este anticiclón de acuerdo a este anticiclón del pacífico sur hace que tenga una variabilidad otro es la cordillera de los andes jovencitos ustedes pueden visualizar aquí en esta imagen la cordillera de los andes la cordillera de los andes es este proceso orogénico hace a que nuestro perú no sea solamente un perú con un sistema tropical no un clima solamente tropical como les de repente brasil como lo es de repente colombia sino que a perú lo que sucede es que tiene específicamente gracias a la cordillera de los andes va a tener miren acá pisos ecológicos y estos pisos ecológicos van a determinar un clima en cada uno de ellos de acuerdo a la altitud que cada uno de nosotros va determinando en la ciudad donde se encuentra está claro listo y por último acá penúltimo tenemos la corriente peruana la corriente peruana tú sabes que son aguas frías estas aguas frías dentro del océano pacífico dentro del mar peruano va a generar una variedad en cuanto a nuestro clima no una un clima totalmente distinto sabemos que lima específicamente se mira totalmente nublado específicamente lima se mira nublado debido a esto no a la corriente peruana específicamente el anticiclo en el pacífico del sur y de igual manera vamos a ver la corriente en niño no la corriente en niño que son aguas cálidas estas aguas cálidas son las que generan específicamente un clima determinado en una región y una área determinada de nuestro pero a ver en resumen tengamos en cuenta que estos factores hacen a que exista una variedad climática dentro de nuestro territorio gracias a la cordillera de los andes hay una variedad de climas que vamos a visualizar gracias a la continuación gracias a las corrientes de aguas frías y a las corrientes de aguas cálidas hay una variación de nuestro clima gracias a la latitud o a la ubicación donde está nuestro territorio peruano nosotros vamos a ir determinando específicamente un tipo de clima la combinación de todo ellos entonces nos van a dar la síntesis climática de nuestro territorio peruano ya bien entonces tomando en cuenta que nuestro perú es una síntesis climática jovencitos lo que vamos a visualizar ahora acá es específicamente un corte transversal de nuestro territorio peruano para poder visualizar los tipos de clima que hay dentro de nuestro territorio los principales tipos de clima a ver para ello se toma como referencia las ocho regiones naturales que nos plantea Javier Pulgar Vidal él nos habla de Chala, Yunga, Quechua, Sunni, Puna, Janka, Rupa Rupa y Omago Chayu, Kesu, Puja, Ruo si tú quieres una memotecnia que podrías aprender para ello entonces tomando en cuenta este corte transversal de nuestro territorio peruano que tiene bajas latitudes, tiene altas latitudes porque así es nuestro territorio y esto es lo que nos hace ser un país andino, costero y a la vez amazónico nos determina esta síntesis climática a ver, en primer lugar lo que vamos a visualizar es el clima de Costa o Chala específicamente ustedes saben que Costa o Chala va a tener una diferencia climática prácticamente este clima de Costa y Chala se ubica de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar entiéndame, de altitud estamos determinando en esta región que les estoy haciendo mención pero en este sector prácticamente este sector vendría a ser lo que es Chala o Costa pero, ¿por qué no lo he incluido dentro de ellos? porque este clima de Costa o Chala se va a subdividir en dos en un clima semitropical y en un clima subtropical ahora, tomando en cuenta el mapa del Perú vamos a ver que el clima semitropical prestenme atención, se ubica específicamente Tumbes y Piura específicamente el clima semitropical se va a encontrar en lo que es la Costa Norte ¿está bien? ¿listo? ¿y cuáles son las características de la Costa Norte con un clima semitropical? dice, hay una humedad abundante no te olvides que este clima semitropical está muy cerca a la línea ecuatorial miren acá, acá ya estaría Tumbes, ¿no? acá está Piura, hay una humedad abundante ¿qué más nos dice? lluvias durante el verano estas lluvias durante el verano se van a evidenciar por el fenómeno del niño, ¿no? en esta parte nada más de nuestro territorio de igual manera, su clima, el clima es un clima cálido que oscila específicamente de 24 grados centígrados todo el año entonces entendamos que esto es un clima semitropical que se ubica en la Costa Norte específicamente en el departamento de Piura y Tumbes ahora, cuando hablamos del clima subtropical vamos a determinar lo siguiente que es un clima templado y también cálido, ¿no? el otro era un clima cálido su temperatura promedio es de los 18 grados centígrados todo el año a ver, específicamente en qué ciudades voy a ver esto voy a encontrar específicamente desde Lambayeque hasta Tacna en toda la costa centro, miren, y toda la costa sur ahí voy a encontrar este tipo de clima entonces ya sabes que hay una diferencia entre el clima subtropical y el clima semitropical el clima semitropical lo ubicaré al norte de nuestro país entre Tumbes y Piura que tiene características que tiene un grado de temperatura mientras que el clima subtropical présteme atención lo voy a encontrar a partir de del departamento de Lambayeque hasta Tacna, ¿no? Lima tendrá un clima subtropical ¿cuál es la característica? hay ausencias de lluvias las lluvias son escasas ¿qué más? vamos a ver específicamente una humedad abundante la humedad es abundante específicamente con muchas neblinas y acá se forman las famosas lomas ecosistemas propios de la costa entonces tengamos en cuenta y mucha nubosidad en Lima nosotros podemos visualizar que es un cielo totalmente nublado ¿debido a qué? debido específicamente al clima subtropical ¿qué ciudades se encuentran acá? Lima, Ica, Arequipa, Ancash, La Libertad, Lambayeque, Ica son ejemplos de ciudades que tendrán el clima subtropical entonces te das cuenta que en la costa peruana en el litoral costero visualizamos dos tipos específicamente de climas dentro de nuestro Perú ahora nos toca hablar seguimos de otra parte que es específicamente la yunga estos climas te decía en mención que se ubican de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar miren acá en cambio la yunga se va a ubicar de 500 metros a 2300 metros sobre el nivel del mar ahora la yunga a su vez se divide en dos partes en la yunga marítima muy cerca obviamente a las costas y la yunga fluvial que se encontrará al otro flanco de la cordillera occidental ¿cuál es la diferencia? dentro de la yunga yunga marítima se ubica de 500 a 2300 metros sobre el nivel del mar ¿está bien? listo y específicamente vamos a ver que hay una permanencia de sol en gran parte de todo el año el sol siempre es continuo y de igual manera que vamos a encontrar es más caluroso y menos lluvioso un ejemplo de esta yunga marítima para que ustedes puedan evidenciar es Chosica la ciudad de Chosica se ubica muy cerca muy cerca hacia el mar peruano obviamente es una ciudad muy conocida se atraviesa para llegar por la carretera central se pasa primero por Chosica para luego llegar a Lima Chosica sería una ciudad que es una yunga marítima donde el sol es permanente en gran parte del año es una zona calurosa y menos lluviosa en cambio la yunga fluvial se ubica de 1000 a 2300 metros sobre el nivel del mar presenta mayor precipitaciones durante todo el año y estas precipitaciones van a generar los huaicos y esto será ya les dije en el flanco oriental de la cordillera de los Andes occidentales ciudades conocidas como es el caso de Huánuco vamos ahora nos toca hablar sobre el clima de la región quechua a ver el clima de la región quechua se ubica de los 2300 metros sobre el nivel del mar a los 3500 metros sobre el nivel del mar a ver la ciudad de Huancayo la ciudad de Tarma serían ciudades idóneas que se ubican con este tipo de clima en la región quechua a ver ¿qué características las encontramos? se dice que es un clima templado una de las características del quechua es que tiene su clima templado sus temperaturas oscilan entre los 10 grados centígrados hasta los 15 grados centígrados existe una presencia de una humedad atmosférica y específicamente vamos a ver lluvias en verano en verano se logra visualizar en los meses de diciembre enero, febrero muchas lluvias muchas lluvias que se van a poder visualizar entonces quechua un ejemplo de quechua vuelvo a repetir serían estas ciudades que te estoy haciendo mención acá tenemos el caso de Huancayo y Tarma que ya estamos determinando luego vamos a seguir con un clima Zuni para poder determinar un clima Zuni ubicamos desde los 3500 hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar sus temperaturas específicamente van de los 5 grados centígrados a los 10 grados centígrados miren la diferencia su clima se determina como un clima templado frío el otro que era un clima templado este es un clima templado frío las lluvias específicas son regulares las lluvias en todo el año siempre van a estar ahí constantes mayor precipitación que ciudades encuentro dentro de este Zuni Huancabelica Loroya y Puna Puno específicamente la ciudad de Puno que vamos a visualizar en esta parte entonces estas son ciudades que nosotros vamos a identificar dentro de la región Zuni vamos otro tipo de clima Puna el clima de Puna mira estamos siguiendo estamos siguiendo en cuanto a la altitud lo vamos a encontrar de los 4.000 a los 4.800 metros sobre el nivel del mar ya hay una mayor altitud ¿no? ¿cómo va a ser su clima? si es a mayor altitud hará mayor frío entonces vamos a determinar que su clima es frío ¿de cuántos grados? de los 0 grados hasta los 5 grados centígrados en todo el año ¿no? te das cuenta de ese grado de temperatura ¿qué se puede visualizar? precipitaciones sólidas ¿qué voy a encontrar? voy a encontrar los granizos voy a encontrar la nieve en esta región Puna ya se evidencia un clima frío ¿no? de 0 a 5 grados todo el año ahora como se encuentra mayor altitud miren ya hemos elevado desde el nivel del mar hemos ido elevando la altitud vamos a ver que hay una insolación muy intensa la insolación va a ser muy intensa sobre esta zona ¿no? la radiación solar va a llegar en mucha incidencia así como llega la radiación solar el ponerse a la sombra ya automáticamente disminuye la temperatura ¿no? por las noches automáticamente desciende fuertemente la temperatura ciudades que podemos encontrar acá Junín propiamente dicho como provincia Junín y Cerro de Pasco ¿no? donde está la meseta el bombón y el departamento de perdón la capital Cerro de Pasco que es el departamento de Pasco ¿no? una ciudad minera por excelencia que se ubica a este grado de altitud luego seguimos y vamos a llegar a Hanca Hanca se ubica de 4.800 a 6.768 metros sobre el nivel del mar el punto más alto del Perú su tipo de clima y es un clima glacial ¿no? ¿por qué? porque voy a evidenciar nevados en abundancia ¿no? nevados en abundancia y obviamente las temperaturas estarán por debajo de los 0 grados centígrados ¿no? las precipitaciones son sólidas igual manera los nevados los granizos ¿no? que vamos a evidenciar vamos a ver que acá en estas zonas altoandinas las hortas más altas vamos a encontrar lagos y lagunas ¿no? de tipo glacial en esta zona no hay población obviamente porque las temperaturas son muy altas y no hay agricultura ni ganadería ¿no? no puede existir lo que sí se desarrolla en esta zona son las actividades mineras ¿está bien? listo vamos a la selva alta o llamado rupa rupa ya descendiendo específicamente de la cordillera occidental en la cordillera central y oriental vamos a encontrar la selva alta ¿no? específicamente esto ya se habla del oriente nuestro Perú vuelvo a repetir se llama rupa rupa caliente caliente se ubica en los 4.000 a 1.000 metros sobre el nivel del mar ya se empieza a descender con una temperatura de 22 grados centígrados hasta los 26 grados centígrados ¿cómo es catalogado su clima? tiene un clima tropical lluvias torrenciales y mucha nubosidad dentro de la zona ¿no? las ciudades principales son Bagua Jaén Chanchamayo y Oxapampa entonces si nosotros visualizamos o visitamos la selva central en la provincia de Chanchamayo visualizaremos la selva alta seguimos la selva baja o llamado Mau se ubica de 80 a 400 metros sobre el nivel del mar se le llama la famosa llanura amazónica su clima oscila entre los 31 grados centígrados precipitaciones constantes lluvias extremas y esto hace que sea la zona más húmeda del Perú así como es la más húmeda es la más calurosa ciudades que vamos a encontrar en la llanura amazónica Iquitos por Calpa y Tarapoto son ejemplos de ciudades que se visualizan con este tipo de clima entonces esto es la síntesis climática de todo nuestro territorio se ha tomado en cuenta ¿qué cosa? la altitud y cada uno de estos tiene un determinado clima y si tiene un determinado clima la flor y la fauna va a ser distinto nos vamos a las preguntas vamos rumbo a la universidad tomamos en cuenta nuestro gráfico a ver dice ¿qué tipo de clima debería tener Perú? a ver si nosotros tomamos en cuenta solamente solamente los tipos de clima a nivel del planeta tomando en cuenta las latitudes de 0 grados de latitud hasta los 90 grados de latitud nosotros vamos a determinar que Perú se ubicaría en este sector y ustedes saben que en el planeta hay tres tipos de climas ¿no? las zonas térmicas que se llaman esta zona térmica sería una zona térmica tropical ¿no? luego esta zona desde desde los 23 grados 27 minutos hacia hacia los 66 grados con 33 minutos sería específicamente una zona templada ¿no? templada esto sería una zona templada y desde los 66 grados 33 minutos hasta los 90 grados sería una zona polar ¿no? polar ¿y qué nos dice la pregunta jovencitos? ¿qué tipo de clima debería tener el Perú? específicamente debería tener un clima tropical pero nosotros sabemos que existen distintos factores que han incidido a que existe una síntesis climática como es el anticiclo la cordillera de los Andes la cordillera peruana y la corriente del niño clave 3 ¿qué tipo de clima influyen en las lomas de la Chay? las lomas de la Chay son ecosistemas propiamente dichas de los departamentos de Lima de Arequipa de un clima específicamente un clima y específicamente un ecosistema que se va a generar por la humedad por la neblina ¿no? entonces por ende pertenece al clima subtropical clave un ejemplo de ello serían las lomas de la Chay que está en Lima 5 en las lluvias marítimas encontramos una atmósfera encontramos una atmósfera específicamente o un clima más caluroso dentro de esto sería la B bien no te olvides de esta actividad ten en cuenta actividad transcribe la pizarra tienes que transcribir tomando en cuenta el gráfico 2 resuelve los pares yo resolví los impares y 3 lectura olas de frío en el Perú ¿qué tienes que hacer? tienes que resolver esas 5 preguntas ¿dónde profesor? en el cuaderno entonces no te olvides cuaderno módulo cuaderno ¿no? esa es la actividad y la evidencia para esta semana hasta la próxima jovencitos adiós